Pero al otro lado, me gustó ver a Williams que sumara puntos, que poquito a poquito agarra vuelo. Es un equipo que me da tristeza verlo atrás por toda la tradición que tiene. Tres novatos que debutaron en la categoría le ponen un sabor nuevo, le ponen nuevos talentos. Dos tuvieron fallas mecánicas, no todos acabaron rodando tan bonito en cuanto a su actuación. Pero esto hace que volteamos a ver caras nuevas y cosas nuevas que sucedan. Yo creo que sí consolida a Red Bull. Yo lo puse como campeón para esta temporada, sea Checo o sea Max. Pero lo que todos estamos esperando es que pase la carrera 2 y 3. Es lo que tarda en madurar la Fórmula 1 para saber qué traes y qué vas a hacer para esta temporada. Por la configuración de pistas que se corren en las tres primeras, los tipos de estrategias que van a hacer. Y es cuando uno ya analiza qué es lo que está buscando ese equipo para el término del año, que van a hacer más de 20 carreras, donde ya van a estar buscando el campeonato.